Oye, el patán Los chavos y lo dejó, se reveló Otra vez se repite la historia Del novio que le ofrece De todo a la novia Te promete casas, carros, viajes La muy ingenua visualizando el paisaje Paso un año y na Dos años y na Tres años y na Nada de na El pana con la cuenta vida Y tu pela en el peinero y tu tira Limpia, lava, plancha, cocina Pejor que un esclavo, una mesera sin propina Que no sale ni a la esquina y siempre está encerrada Pareces una perra marra Ella se reveló Se cansó de lavar y planchar Se convirtió en un fenómeno El marido se apendejó Ella le quitó los chavos y lo dejó Se reveló Se cansó de lavar y planchar Se convirtió en un fenómeno El marido se apendejó Ella le quitó los chavos y lo dejó Se reveló Pero cayó la gota Que colmó la copa Ahora siempre se arrega y se pinta la boca Se pasa en la calle con poca ropa Parece que se endemonió o se volvió loca Ya no lava Ni cocina Todo el día bronceándose en la piscina Te coge la peluca De la pelusa Y tu ni cuenta te das de que ya la usa Tiene nuevas amigas Y si bien te fijas En la mano izquierda No tiene esa sortija Que tu le diste cuando la comprometiste Tu caso pana mío si que es triste Tudé Se reveló Ella de ti socio se aborreció Por eso fue que te dejó Se reveló Lo que tenías todo te lo quitó Parece que se desquitó Se reveló Cambió el delantal por una falda corta Te jodí y no te soporta Se reveló No te quieres ver ni en pintura Se reveló Y de eso estás segura Ella se reveló Se cansó de lavar y planchar Se convirtió en un fenómeno El marido se apendejó El marido se apendejó Ella le quitó los chavos Y lo dejó Se reveló Se cansó de lavar y planchar Se convirtió en un fenómeno El marido se apendejó Ella le quitó los chavos Y lo dejó Se reveló Se te viró la tortilla Se te viró Ten cuidado Oye Moreno es tan fácil La maquinaria flow music 21 plus Así Y le ves real en eso Un pari de adultos 21 plus Los sentimientos se quedan afuera Acto a ser una locura Lo que quiero es estar a oscura Ser un cuarto Y no sin censura Emborracharnos